Hoy se ha revelado la segunda página de los desafíos de Geralt de Rivia y Fortnite ha hecho algo raro que la mayoría de personas están criticando y es que como ven en la primera página podíamos conseguir la skin de Geralt de Rivia con este estilo que sería el por defecto y ahora Fortnite ha añadido otro estilo más que si lo ven bien es casi exactamente lo mismo a lo que ya teníamos antes solo cambia un poco el color y algunas cosas más y lo que es criticado es que entre cualquiera de estos estilos que Fortnite podía elegir decidió elegir uno que es prácticamente lo mismo y puede que lo haya hecho porque la skin es gratis pero igual que opinan ustedes de este nuevo estilo y un saludo para los últimos suscriptores del canal y si quieren aparecer en esta parte no olviden suscribirse